El origen del proyecto está en una conversación que venía teniendo lugar en el tiempo entre Rumi Cia y Teatro Circo Price de Madrid. Hablábamos de cómo colaborar porque la compañía había venido a la pista del Price en muchas ocasiones con producciones anteriores y en el marco del aniversario de Picasso les propusimos hacer una coproducción. Yo como directora del Teatro Circo Price les propuse hacer una revisión de Picasso pero les sugería que contaran con una dramaturga porque me parecía interesante sumar perspectivas. Ellos históricamente han sido una compañía muy masculina y me parecía interesante que una dramaturga actual les acompañara en esa revisión y ellos me devolvieron la invitación y diciéndome que si quería ser yo la dramaturga de esta aventura y nos pusimos manos a la obra y ha sido un proceso de un año. Hemos estado en residencia y estrenamos en el Teatro Circo Price en octubre del 2023. El tema de separar l'obra de l'artista ha sigut la pedra sobre on ha girat tota la discussió de l'obra i una mica la tesi m'atreviria a dir de l'obra. Això ha fet que nosaltres com a companyia també discutim i revisem perquè d'alguna forma aquesta cosa que està entre cavall del 20 i el 21, aquesta mirada és una vivència pròpia, ja sigui per herència o ja sigui per vivència. Llavors ens ha obligat a una discussió gairebé diària sobre qualsevol dels temes que aparegués perquè hi havia de cop i volta punts de vista. Si polièdric podríem dir és la visió d'aquest Picasso, polièdric, que també és la visió de tots els romeros que estàvem aquí i posar-nos inclús d'acord des d'on s'havia de defensar cada personatge o cada discurs. Aquesta necessitat d'empatitzar amb el que està dient cada personatge provocava grans discussions, o sigui que ha sigut un camí d'aprenentatge molt... Creo que la figura del payaso ha sido clave para hacer un homenaje crítico. Un homenaje que celebra la obra y sobre todo la complejidad del personaje, que es extraordinario. Yo personalmente no me sentía especialmente afín a la figura de Picasso, pero desde luego cuando me puse a documentarme para el proyecto y nos pusimos a trabajar, sobre todo el imaginario de Picasso, la historia, las décadas que atraviesa, la importancia sociopolítica, histórica de su personaje, he ido entendiendo por qué tenemos que hablar de Picasso y por qué está bien hacer un homenaje crítico de Picasso, reconocer su inmenso valor, pero no ignorar ni silenciar ni acallar todo lo que de tóxica puede tener nuestra herencia o nuestro patrimonio cultural. Picasso es la figura, o diríamos el arquetipo, de artista bohemio y triunfador, de un artista que exhibe su vida íntima a través de su obra, que hace personaje de sí mismo porque era tremendamente fotogénico, porque se rodeaba de amigos célebres y había constancia gráfica y literaria y textual de esto, hay miles de biografías, hay muchos libros de, como bien dice Joan interpretando a Ramón Gómez de la Serna, hay muchísimos libros sobre Picasso, yo estuve un fin de semana con Picasso, yo fui pareja de Picasso, yo fui amigo de Picasso y él lo cultivaba en vida de una forma muy consciente. Entonces creo que estamos en este camino de construir un homenaje crítico que para mí sería esa oportunidad que nos da el siglo XXI, de sumar perspectivas, renunciar para mí a la idea de cancelación o de homenaje silenciador y negador, o sea, para mí vida y obra van juntas, eso no significa ignorar ninguna de las dos. El fet de treballar amb una dramaturga i de la cara albinyana, d'incorporar tot aquest món femení, que sí que d'alguna forma amb tota la visió externa sí que hi era, o amb l'equip tècnic sempre hi havia sigut, incorporar-lo d'una forma més directa en tot l'aparell de dramatúrgia, en tot l'aparell de direcció, en tot l'aparell de posada en escena. Potser en aquest espectacle era més necessari que mai, per també parlar en propietat i per posar-nos en una perspectiva crítica a nosaltres, en els propis intèrprets, perquè en aquest cas també som creadors i evidentment se'ns escapaven moltes coses. Jo ho celebro, i aquí no puc parlar més que a títol personal. Ho celebro, espero que hagi vingut per quedar-se. Crec que d'alguna forma ja trigàvem, tot i que per circumstàncies no s'havia pogut fer, s'havia intentat, també hi havia tots els termes de producció. Com explicava, aquí en aquesta companyia, qui entra s'hi queda, no? Que pot ser que això acabi esdevenint un grandíssim format, però ens ha sentat molt bé, ens ha anat molt bé, ens ha posat en crisi, ens ha posat en discussió, conscient i inconscient, inclús en coses que no pensaves o coses que penses que estan superades, que dones per òpies. També dins de la companyia hi ha una representativitat generacional prou diferent, no? Orígens també diversos, hi ha gent que ve d'Itàlia, hi ha gent que ve d'Argentina. Ha sigut molt potent confrontar, crec que és la nostra obligació artística, confrontar-se, posar-se en crisi, no acomodar-se, encara que això vulgui dir sacsejar fonaments que creiem inalterables. Eso es lo que hay que hacer, ponerse en el contexto en la época, si todo el mundo hacía lo mismo, o diría ánico o gen, mirad a Ramón. Yo invito al público a descubrir, todavía, redescobrir al payaso, ¿no? El payaso como figura crítica, como figura de una inteligencia inversa o trágica o sorprendente, creo que es clave para revisitar figuras como la de Picasso. Creo que todavía, como sector o como género escénico desde el circo, desde el clown, arrastramos un cierto prejuicio para el público adulto, pero no hay que perdérselo. No hay que perderse la oportunidad de ver a una gran compañía de payasos. Bueno, yo soy personalmente fan número uno de RUM y CIA en Madrid, por eso también ha sido un gran honor trabajar con ellos, pero me ha sorprendido todavía cómo la gente cuando viene dice, guau, qué inteligente, me ha sorprendido la inteligencia de la propuesta. Como que no somos conscientes de hasta qué punto el payaso es una figura profunda.